¡Decime que sos argentino! ¡Sí, decime que sos argentino! ¡Arranco yo! ¡Argentina! También se mete aquí en la voz oleal porque me parece que... ¡No, gente! ¡Decíamos de todo lo que hace correr! También se mete aquí en la voz., o suave ella... ¿Viene que leer nada? Tenemos que mejor estarquele momento y crearemos un plan de fotos. ¡No, gente! ¡No, gente! ¡Decimos de todo lo que hace correr! ¡Decimos de todo lo que hace correr! ¡No, gente! ¡No! Gracias por ver el video.